¿Creería usted que los famosos motochorros se evolucionaron? Ahora son los denominados bicichorros los que abundan en el casco histórico de Santiago. Delinquen a diestra y siniestra sobre bicicletas, buscando potenciales víctimas para finalmente dar el zarpazo en solo segundos. ¿Y esto? ¿Eso es tuyo? ¿Cuándo? Miren, acá acabamos de encontrar que anda trayendo un cuchillo y no anda trayendo su identidad. Por ende, hasta el momento está detenido por el porte de armamento. Vamos. Atrás. Cravineros los ha identificado, pero muchas veces logran advertir su presencia y huyen. ¿Se fue ese, güey? Por desgracia, la nueva metodología delictual ha cobrado numerosas víctimas. Complicado, porque eso es más difícil de prever, porque pasan a toda velocidad. Son tan inteligentes estos niños que andan en esas cosas que nos inventan algo sencillo para que pueda tragar a ellos a placer. ¿Cómo operan? ¿Qué buscan? ¿Cuáles son los lugares que frecuentan? Se desplazan en dos bicicletas. Primero identifican a la víctima. Posteriormente, una vez que la identifican, la abordan. Alguna persona, ¿no es cierto?, que se encuentre vulnerable o descuidada, o que camine sola por algún paseo peatonal o por la salida del metro. Y va hasta echar un vistazo rápido por las calles del centro para encontrarse con acciones como estas. Lo vi ahí muy atento al celular. ¿Qué recuerdo toma usted en cuanto a la seguridad? Porque... No, discúlpame. No, no, en serio. Cuesta reconocerlo. Personas como él u otras se convierten en potenciales presas. De eso conoce bien Elizabeth. La verdad que cometí ese gran error de ir hablando por teléfono, siendo que siempre era una de las personas que más le recomendaba que no usaran el celular en la calle. Y así han caído muchos. El paseo Ahumada, Estado y extrañe y especialmente en los alrededores de la iglesia San Francisco, se ha registrado la mayor cantidad de actividad de los bicichorros. Muchas veces el delincuente aprovecha el descuido de esta persona. Y las personas, como utilizan mucha red social, utiliza mucho su teléfono celular al desplazarse, pierde muchas veces la noción de la realidad de lo que está pasando a su alrededor. Por eso se tomaron cartas en el asunto. Carabineros levantó un estudio acusioso en el área y hace un mes implementa nuevas técnicas policiales para dar caza a estos inescrupulosos de las dos ruedas. Hemos dotado al personal de la sección de investigación policial de la zona metropolitana, que es personal que trabaja de civil en el centro de Santiago, con bicicletas. Bicicletas también que son convencionales, que pasan desapercibidas, no son con el logo de carabineros ni con la marca de carabineros. Es debido a eso que es muy probable que de ahora en adelante usted ni se percate de que está frente a un carabinero en bicicleta. A la fecha ya se cuentan 22 detenciones. Caminando por la Alameda, a la altura de la Universidad Católica, dos chicos me abordan. ¿Ya? O sea, por sorpresa me toman el teléfono y arrancan. ¿Arrancan? Trato de perseguirlos. Se me pierden. ¿Ya? Dos. ¿Usted lo reconoce? ¿Cien por ciento? ¿Qué fue? Sí. ¿Y más la bicicleta? La bicicleta también. Lo niegan una y otra vez, pero la verdad es que para el personal de la Primera Comisaría de Santiago, sus rostros ya son familiares. Se han detenido tanto chilenos como extranjeros, en especial una banda dominicana que opera sin pudor. Los resultados hasta ahora han sido buenos. No sería raro que por lo mismo carabineros expanda la técnica en otros puntos del país. Sin embargo, como siempre, somos nosotros, antes que nadie, los llamados a prevenir. ¿Seremos capaces de entenderlo? La gente no entiende y no va a entender hasta que no le pase.